Despierta, despierta criminal, dije que te muevas, vamos abre tus ojos, no pretendas estar inconsciente, despierta, dije que te despiertes asesina, despierta rápido, piensas que te creo ¿Sultana? ¿Por qué le hizo esto? Espero que no esté muerta, vamos, no quiero que nadie nos vea, ojalá se muera, espero que se me muera Es difícil atravesar un aborto, la Sultana Maidebran está muy alterada, ¿lo sabe el Sultán? Informé al Supervisor Real esta mañana, estoy seguro de que Ebrahim Pasha se lo dijo La madre del Sultán no lo sabe, ojalá me lo hubieses dicho antes, Zumbul Hurrem estará feliz de escuchar la noticia Maldita sea, no soporto ni la idea de escuchar su nombre Ayúdenme, necesito ayuda, rápido Dije que te levantes, escoria, vamos, déjame Véngase, la va a matar Te mataré, con mis propias manos Señora, se lo ruego, ya es suficiente Échenla de mi palacio, arrójenla a los perros Que se la coman Insuficiente Que Alá nos ayude ¿Qué le hizo? La pregunta es, señor Daye, ¿qué no le hicieron? Que Alá nos perdone ¿Ella podría morir? No está muerta, no se preocupe Llamemos a la doctora, informemos al Supervisor Real No le digas a nadie Llevémosla a su habitación No quiero que nadie la vea así Deseo que Alá lo proteja a usted, a la Sultana Maidebran y también al Príncipe, señor Es la voluntad de Alá Gracias, Ibrahim Debo ver a Maidebran Pospondré la reunión con los ministros, señor No, esta reunión cambiará el curso de la historia Y determinará el futuro del Imperio Otomano Lo que sucedió fue la voluntad de Alá Y no la vamos a posponer ¿Dónde está tu amiga, Hurrem? ¿No está aquí? Ella está con el Sultán ahora Dicen que lo ha embrujado ¿Podrías decirme cómo? No digas tonterías No tienes vergüenza ¿O estás celosa? Todas somos sus sadaliscas ¿Por qué no estarías celosa? ¿Qué están esperando? ¿No tienen clases? Vengan aquí, vamos En línea Diríjanse al salón de clases Y revisen su lección hasta que llegue No tardaré Vamos, rápido 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 Las estrellas llenan las noches oscuras Tú brillas más que el sol La luna se esconde tímida Tu esclavo Ibrahim está envuelto en luz Y no se atreve a mirar Atice Atice Atice, hija Te estoy hablando ¿En qué piensas? Lo siento No es nada Pensaba en el hijo de Maidebran Que alá bendiga a todas las mujeres sin hijos Sultana ¿Qué sucede, Daye? ¿Por qué estás tan agitada? La sultana tuvo un aborto espontáneo Lamento su pérdida Cielos Pobre Maidebran Tengo que ir a verla Debo decirle algo más Escucha, Daye Mi corazón no soporta más malas noticias Es Hurrem Hoy le dieron una golpiza Y su cuerpo está deformado ¿Qué? ¿Cómo es posible? Maidebran Mi señor, yo No digas nada No llores Seca tus lágrimas Tendrás muchos hijos míos Ya verás Este hijo no era nuestro destino Tu salud es lo que me importa Mustafa no debe verte así Sin triste será Yo se lo diré a Mustafa Tú, por favor, solo cuídate Debo ir a la reunión de visires Mira cómo la ha deformado Su condición es grave ¿No debería verla la doctora? Nos encargaremos ¿No oíste lo que dijo Daye? Ve a buscar algo para limpiar las heridas No es suficiente Hurrem no es una simple concubina Es la favorita del sultán Si muere, será entonces nuestro final Maidebran es la que hizo esto Pero entonces nuestras cabezas van a cortar Sabes que soy un simple sirviente, Firial No es nuestro asunto Solo debemos obedecer Suleyman Esperamos un largo tiempo para verlo en el consejo Kasim Pasha Se ve bastante bien Estoy mejor Gracias, Ala De hecho, mi señor Con el cuidado de su majestad Puedo enfrentar lo que sea Sabe, la vejez tiene sus efectos Pero Kasim Pasha Usted me enseñó que la juventud está en la mente y el alma Necesitamos su conocimiento y sabiduría Y le pedimos que nos ayude con su gran experiencia Mi señor, no diga eso Estar a su servicio Es un honor para mí ¿Por qué tanta tristeza? Olvidó que tiene un hermoso y adorable hijo Levántese Aún es joven Y goza de buena salud ¿Para qué? Si ya lo he perdido todo Él ya no me ama Y yo no puedo estar sin él ¿Qué puedo hacer? Quédate allí No te levantes La hice enfadar A ti sé Ve a cuidar a Mustafa, por favor Ahora mismo Deberías avergonzarte por lo que has hecho El más clemente y misericordioso Con la providencia y el nombre de Allah Declaro esta reunión de gabinete en sesión Hoy será un día único para nuestro imperio otomano El rey infiel húngaro Luis En lugar de pagar sus impuestos Decapitó a Behram, nuestro emisario He decidido luchar contra él Y les pido a cada uno Y sires Que me den su opinión Con respecto a mi decisión Mi señor La muerte de Behram Es razón suficiente Para declarar la guerra Contra el rey infiel húngaro Luis Y vengarnos La decisión de su majestad Es la correcta Porque le ha faltado el respeto a nuestro estado Y ya se cometieron crímenes contra su majestad como califa Quiero saber qué opina usted, Qasim Pasha Mi señor Siempre digo que las Peores decisiones son las impulsivas y en estado de ira Pero estoy seguro de que su razón Supera su ira Así que cualquier decisión Que usted vaya a tomar Seguramente será sabia Y servirá A nuestro estado Afortunadamente nadie vio lo que hiciste ¿Cómo pudiste pelear con una concubina en el palacio? Eres la esposa del sultán Este palacio es tuyo Hasta el final del día Hasta una mujer ignorante lo sabría Estaba alterada Apareció cuando iba a decírselo al sultán No pude contenerme cuando la vi Créame, iba a decirle a su majestad lo de mi bebé No tiene que ver con ella No deberías decir su nombre No soporté verla Sentí que todo era culpa de ella Y cuando habló perdí la cabeza ¿Qué fue lo que dijo? Dijo que nos echaría a todos Empezando por mí A mi hijo Y a la madre del sultán Que nos expulsaría Que el palacio sería suyo Suficiente Suleyman no debe enterarse de esto Señora Daye, su condición es grave Podría morir Alá no lo permita Estará bien en unos días Tiene razón Al menos informemos a Ibrahim Pasha Esto no te concierne Nadie debe saberlo Que no entre nadie a la habitación Ay, sé, duerme aquí ¿Qué le vamos a decir? Hay muchas habitaciones, Zumbul Búsquenle otra ¿A dónde vas tú? Tengo una tarea muy importante El gabinete apoya a su majestad del sultán En su decisión de declarar La guerra contra el reino de Hungría Declaramos la guerra contra Hungría Con la ayuda de Alá Alá es el mejor gabinete No subestimen al enemigo Sin importar lo que parezca Trátenlo como si fuera un monstruo Y estén preparados Solo así La victoria será nuestra Castillo Buda Hungría Los aplastaremos, André Debemos aplastar a los otomanos El sultán Suleyman aún es un niño Y no quiere abandonar su palacio fortificado Dice que quiere enfrentarse a los reinos europeos ¿Hay alguna noticia? Su majestad El Vaticano dice que cometió un grave error Al decapitar al emisario de Suleyman Y que enviárselo también fue un gran error Constantinopla está en un dilema Nos informaron que tomarán decisiones Con graves consecuencias Voy a gobernar mi estado Como yo crea correcto Deja que ellos se concentren en sus asuntos Dile al papa Que no me permita entrar al paraíso Esta torre es muy alta Puedo ver todo desde aquí Quiero venir siempre Eso no depende de nosotros Solo nos dejan observar cuando pasa algo importante ¿Qué pasará hoy? Hoy iremos a la guerra Daremos todo lo que tenemos Debemos luchar con toda nuestra fuerza ¡Larga vida al sultán Suleyman! Los soldados sacaron sus espadas ¿Dónde está la mía? Quiero hacer lo mismo ¡Larga vida al sultán Suleyman! Mira, ¿ves ese casco? ¡Larga vida al sultán Suleyman! Es el de mi padre ¿Por qué lo usan así? Cuando colocan el casco en el patio Significa que hay una guerra Y que el sultán decidió ir Quiero ir a la guerra con mi padre y con Ibrahim ¡Larga vida al sultán Suleyman! Este arroz no está bien cocido ¡Es la primera vez que cocinas! ¿Cuándo sacarán la oveja del horno? ¿Qué le sucede? ¡Apresúrense! ¡Nos regañarán a todos! Usted eligió el arroz No es mi culpa Usted eligió el arroz duro No culpes al arroz ¡Ponte a trabajar ahora! ¿Qué sucede, Sheckers? ¿Qué por qué? El gabinete está esperando la comida Y no estamos listos como puede ver Despediré a estos estúpidos Me meterán en problemas con el sultán La reunión aún no terminó No hay necesidad de apresurarse Ni tampoco de alterarse así Dame un plato de sopa Y no olvides la carne Sacaré la carne del horno en un minuto Trae más carne del depósito Quiero que esté cruda ¿Carne cruda? ¿Para qué la quiere? Es para los gatos y los perros No es de tu incumbencia ¡Apresúrate! Trae carne cruda de la despensa ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¿Se recuperará, doctora? Recen por ella Está muy lastimada Tiene heridas muy profundas No puede tomar sopa ni nada No traje sopa Esto es carne cruda Es lo mismo que traigas carne grillada ¿Hacenloquecidos, Zumbul? Bueno, hay que colocar la carne cruda En su rostro y sobre sus heridas Y dejarla por unos días Hasta que se pudra La carne cruda absorbe los moretones Y sana el rostro ¿O ya te olvidaste Que el sultán puede pedir verla En cualquier momento? ¿Qué haremos entonces? ¿Qué le diremos si pregunta Quién hizo esto? ¿Qué haces aquí? Vete ahora mismo Me dijeron que estaba enferma Vine a verla ¿Que estaba enferma? ¿No lo sabes? Reza para que no muera O todos vamos a sufrir Ahora, vete No quiero ver tu rostro Jurrem no ha llegado aún ¿Dónde está? Estoy preocupada por ella ¿Qué le pasó? Entonces dime ¿Qué te pasa con Jurrem? Es mi amiga ¿Qué quieres que haga? No te contaré sus noticias María María, detente ya mismo Jurrem Jurrem ¿Qué quieres? ¿Qué le sucede? Tiene fiebre Y le dimos medicinas Jurrem, soy María Jurrem No quiero que la molestes Castígala Si no se calla Sal de aquí ahora Y no te metas en problemas La fábrica de artillería Nos informó que están listos Excelente ¿Partiremos ahora? Claro que sí Y quiero discreción Debemos ser cuidadosos, mi señor ¡Atención! ¡Padre! Hola, campeón ¿Me llevarías a la guerra? Ay, si lo hago ¿Quién cuidará el palacio Cuando no esté? ¿Quién cuidará tu madre? ¿Por qué te vas a la guerra? Mamá ha estado llorando Hablemos a solas Ven conmigo Y dime, ¿cómo está ahora? Daye me echó Y no me permitió verla Solo pude verla a lo lejos Pero se ve muy mal, sultana Está acostada Como si estuviera muerta Ojalá me libre de ella ¡Que muera! ¿Entonces no tendré un hermano? Es la voluntad de Allah, hijo No podemos objetarla Pero ya no estoy triste, ¿sabes? Porque Mustafa es todo para mí ¿Cuándo comenzará la campaña militar? Cuando terminemos los preparativos Eso será pronto Que Allah te proteja Rezaré por ti todo el tiempo Sus rezos estarán conmigo A donde vaya La luz de sus ojos me acompañará E iluminará mi camino en la oscuridad Se lo juro Ibas a destruirme ¿Cómo pudiste enviarme el arroz Que no se cuece? Cambiaré los bienes ahora mismo Claro que sí, señor Estoy a su servicio Solo tiene que pedirlo Prepáralos rápido Y no lo vuelvas a hacer O tendré que expulsarte del mercado Y no regresarás Sin importar cuánto ruegues Resolveré el problema mañana Se lo prometo Le traeré un rajadlokum con pistachos Sé que le gusta, señor Bien, trámelo si es bueno Trámelo y también algo dulce Niño, trae medio kilo de rajadlokum Señor Sheker Si el rajadlokum no le gusta Déselo al sultán ¿Es cierto que está enamorado De una concubina rusa? ¿Cómo has dicho? ¿Qué te importa? Secretos de harén De los cuales no debemos hablar ¿No quieres oír más noticias? ¡Oigan todos! Han colocado dos cascos En el patio del palacio ¡Prepárense para la guerra! ¡Larga vida al sultán Suleiman! ¡Larga vida al sultán Suleiman! Señor El sultán declaró la guerra Celebraron e izaron la bandera de guerra En el jardín del palacio Eso no me sorprende Lo esperaba del sultán No sabe quién es el rey Luis Y el desastre que le aguarda Infórmale a Venecia Y al Vaticano y al tonto en Buda El mapa de Europa está por cambiar Mamá Papá Vuelvan ¿Jurriana? Suleiman No te vayas Cálmate No te vayas No te vayas No te vayas Sultana, no puedes estar así. No tardará en regresar y pensará en ti cada día. Desearía que no se marchase Gulfen. Estaría satisfecha solo observándolo, sin tocarlo por toda mi vida. ¿Qué tal si pierdan? Dime qué haría entonces. Estoy segura de que Ibrahim regresará a usted a salvo y victorioso. Solo rece por él. Y luego se comprometerán. Y alá mediante se casarán, Sultana. Calle, Gulfen. ¿Qué sucedería si alguien nos oyes? Nada sucederá. La Sultana rezó para que alá le diese hijos a todas las mujeres. Eso significa... Estoy segura de que hablaba de usted. No hay duda. Es su madre después de todo y desea verla feliz. Tiene derecho a casarse otra vez. ¿Puedo ingresar, mi Sultana? Entra, Taye. El dolor en mi cuello ha empeorado. Los masajes me alivian. El cuerpo se cansa cuando nos alteramos. ¿Y cómo podemos descansar? Sé que tienes algo que decirme. Es suficiente. Puedes irte. La doctora ya la atendió. Le dio medicina y ungüentos. Está mejor que por la mañana. No permití que nadie la diese. Nadie excepto Firial. Taye, quiero que la cuides bien. Acabemos con esto. Y luego veremos. Cierra la puerta. Hace frío afuera. Y fíjate si Atisa sigue allí. La Sultana Atisa sigue afuera, pero no está sola. Está con Gulfen. Notaste que ha estado algo distraída últimamente. Ha enviudado joven. Pero no quiero que pase su vida sola. Está rompiendo mi corazón, Taye. Creo que es hora de encontrarle un esposo. Joven y de buena familia. Debe tener un buen futuro. Será alguien importante. Un Pasha, quizá. ¿Quién cree usted que la merece? No lo sé. Hablaré con el sultán. Urre, eres el regalo más hermoso. Suleiman, ¿me concedería un deseo? Pídeme lo que quieras y lo concederé. El Islam es su religión y quiero ser como ustedes. Quiero ver el mundo a través de sus ojos. Percibir la vida como usted lo hace. Quiero que la religión nos acerque tanto como el amor. ¿Te quieres convertir al Islam? Así es. Mi señor. Ibrahim. Adelante. Estoy a su servicio, mi señor. Sabes, Ibrahim, el amor nos hace vivir felices, como si estuviéramos en el paraíso. Y ahora estoy ahí. Estoy enamorado, Ibrahim. ¿Quieres saber qué me pidió ella? ¿Le pidió algo? Urrem me dijo que quiere convertirse al Islam. Quiere ver el mundo a través de mis ojos. Compartir la misma fe. Ese fue su sincero deseo. Y es gracias al amor. Ella me ama. No quiere que nada se interponga entre nosotros. Ay, el amor cambia todo en las personas. No sé cómo vivía antes. No sé cómo vivía antes. Papá. 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 ¡Mamá! ¡De pie! ¡De pie! ¡Te dije que te muevas! ¡Alguien como tú merece morir! ¡Muere! ¡Muere! ¡Sulimán! Bien, y entonces, Mustafa Pasha, ¿qué hay de nuestro ejército? Está listo, señor. Es un honor presentarle los nuevos barcos de guerra. ¿Hace cuánto que estás aquí, Nasu? Bueno, vine por la noche y trabajé un poco. Muy bien, veamos qué inventaste. Su Majestad, he buscado un modo práctico de transporte para los caballos y... Con respecto a los... a los soldados... Cruzarán el río Tona en botes y transportaremos los cañones del mismo modo. Solo restan los caballos. Son importantes para las batallas en tierra. Esto es... todo lo que tengo. Pero trataré de hallar una solución para su transporte. Los navíos pequeños están listos. Son muy veloces. ¿Qué opina Ahmed Pasha? Los navíos que ideó Ibrahim ya son una realidad. Quiero que los examine bien. Señor, no podemos llamar los navíos. No se adecúan a nuestra fuerza naval. Con su permiso, me gustaría darles otro nombre. No es el nombre a lo que me importa, Ahmed Pasha. Me importa su poder y velocidad. Vamos, Ibrahim. Quiero ver tu invención. Síguenos, Nasu. Veremos qué bien le traerá Ibrahim al sultán. No hace otra cosa que defenderlo. Shh. Eso es impropio. ¿No la vemos hace dos días? ¿Aún está con el sultán? ¿Cómo sabes que está con él? Quizás ella está durmiendo con los peces. Quizás fue insolente y le cortaron la lengua. Ella cree que puede salirse con la suya todo el tiempo. Se cree astuta, pero no lo es. Señorita Isé. ¿Ha visto a Hurrem? No, porque me mudaron a otra habitación. Dijeron que está muy enferma y no quieren que me contagie. ¿Enferma? No, porque me gusta la suya todo el tiempo. No, porque me gusta la suya todo el tiempo. No, porque me gusta la suya todo el tiempo. Madre, ¿qué me ha pasado? Padre, esa serpiente me golpeó, pero te prometo que la mataré, mi rostro. Suleyman, no podrá soportar mirarme. ¿Por qué se me golpeó? Ven. Ya. Siéntate. Siéntate. Basta, estás hermosa. ¡Váyanse! ¡Váyanse! Vamos. Siéntate. Ya. ¡Déjenme! ¡Cálmate! ¡Váyanse! ¡Cálmate! ¡Ya! ¡Basta! ¡Basta! ¡Alá! No grites. ¡Alá! Mi señor, el tamaño pequeño de los navíos los hace más rápidos y permite que lleven mucho más peso. Gracias a los remos y la vela, duplicarán su velocidad. Los navíos son perfectos para su campaña. Excelente. ¡Excelente! Sin embargo, no quiero que la idea de Nasuh sea ignorada. Es un hombre inteligente y puede generar muy buenas ideas. Este río llevará una carga pesada. Ibrahim, tu idea comenzó como una broma, pero la has hecho realidad. Estas grandes ideas solo provienen de un hombre como tú. Vamos a sugerirle al líder de la armada que te nombre comandante de esta gran flota. Si el alto comando me asigna esta tarea, será mi honor realizarla y lograr la victoria de nuestro ejército. Lo que importa es tu trabajo y ser un fiel servidor a tu tierra. El sultán desea ver a Hurrem. Tráela de inmediato. ¿No oíste lo que dije? Claro que sí, Ibrahim Pasha. Entonces ve a buscarla. ¡Vamos, rápido! Claro. Bebe esto. No me hagas enfadar. Vamos. No me hagas enfadar. Bébelo. Vamos. ¡Ah! ¡Qué alame de paciencia! El desastre cae sobre nosotros, Daye. ¿Qué haremos ahora? El sultán pidió por Hurrem. ¿Qué vamos a hacer? Creo que tengo la solución para el problema. Hurrem. Mi señor. ¿Qué sucede, Ibrahim? Dime. Zumbul regresó del harén. Dijo que Hurrem no desea venir esta noche. Dijo que su condición no se lo permite, señor. ¿De qué condición habla? Tráela inmediatamente. Es una orden. ¿Qué estabas haciendo, Gulza? Mustafa tardó en dormirse. Ve a ver si la concubina se despertó. Tráeme los detalles. Quiero saber qué sucede. No tardaré. Volveré enseguida. ¿Qué pasó? ¿Por qué no viene contigo? Lo siento mucho, Ibrahim. Le juro que le rogué que viniese, pero no quiere hacerlo. No lo quiere hacer. Zumbul, ¿esta concubina enloqueció? El sultán la está esperando. Dime qué está sucediendo. Dime ahora, ¿qué estás ocultando? ¡Atención, su majestad, el sultán Suleiman! ¡Atención, su majestad, el sultán Suleiman! ¿Cómo te atreves a desobedecerme? ¡Mírame a los ojos y responde! ¿Por qué me han desfigurado? Mi rostro ya no es apropiado para usted. No te entiendo. Levanta la cabeza. ¡No me mire! ¡Le ruego que no me mire! El sultán ha ido a los aposentos. Temo que vea a Alexandra y sepa lo que pasó. ¿Quién te hizo esto? ¿Quién se atrevió a hacerlo? Todo lo que te pido es que me des un nombre. No llores. Solo dime quién fue y te juro que le arrancaré el alma. ¿Mamá? Ma... 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 Maide Bran. ¡Daye, ven ahora! Llévala a mis aposentos y llama a la doctora. Luego me encargaré de ti. Estoy segura de que él está hablando de mí. E intenta, intenta convencerlo de que es inocente. Temo que el sultán le crea a esa concubina. Contesta, ¿qué debo hacer? ¿Tú lo hiciste? ¿Tú, Maidebran, mi esposa y madre de mi hijo? Respóndeme, ¿cómo es que te atreviste? Su majestad. ¿Cómo te atreves a golpear a alguien de mi harén? Es como si me golpearas a mí. Desde ahora no posaré mis ojos ni en tu sombra. ¡Sultán, esto me matará! No quiero saber de ti nunca más. No puedo creerlo. Este es el fin. No eres nada para mí. No eres nada para mí. ¿Hurrem? ¡Hurrem! Tranquila. ¡Hurrem! ¿Qué pasó? Dígame, ¿quién hizo esto? Está bien, solo se cayó en los baños. Vayan a la cama. Vamos, rápido, rápido. Apúrense. ¿Madre? ¿Qué trae al sultán a estas horas? Estoy seguro de que sabes muy bien por qué. No lo sé. Pero dime, me estás preocupando. ¿Es la campaña? ¿La campaña? Partiremos muy pronto. Mi principal problema es Maidebran. Quiero que sepas que mi hijo, Mustafa, seguirá viviendo conmigo. Y ella será enviada a vivir al viejo palacio en Beyazid. No quiero verla, ya no la soporto. ¿Qué dices? No dejes que tus emociones te gobiernen, Suleiman. Maidebran es tu esposa y la madre de tu hijo también. Esto nunca antes había sucedido. Contradice nuestras tradiciones y justicia. Si quisiera ejercer justicia, debería ejecutarla públicamente. Eso es justicia. Ya oíste. La decisión está tomada y no pasará ni un minuto más en este palacio. Ella cometió un error y ese será su castigo. ¡Suscríbete al canal! ¿Estás bien? ¿Sientes dolor? Desapareció en cuanto lo vi. Te voy a proteger hasta de la brisa de verano. Te ocultaré en mi corazón. Quien use apenas tocarte un cabello morirá. Usted es todo lo que tengo. No me deje. Hurrem no tiene a nadie. Me quitan la ropa y me golpean cada vez... ¡Shh! Te hice una promesa. Te protegeré. Y te cuidaré hasta que este hermoso rostro sane. ¡No! Me quitan la ropa y me quedaré hasta que este hermoso rostro... Su majestad, la doctora espera en la puerta. Está dormida, no la quiero despertar. Dile que vuelva más tarde. Ibrahim, haz que se marche y regresa. ¡Gracias! Es la primera vez que veo a Hurrem tan asustada. Estaba temblando como un ave cuando la abracé. ¿Qué le sucedió a Maidebran para perder la cordura y actuar de esa forma? El amor puede hacer que la gente pierda el temperamento. También nos hace cometer graves errores. Pero esperamos que nuestros amados nos perdonen. No pienso perdonarla nunca. Porque en el momento en que la vea, solo recordaré lo que hizo y la odiaré más. Es mejor para ambos que no vuelva a verla. ¿Está seguro, señor? ¿Qué amor es ese? ¿Un amor tan cegador que la convertiría en un animal? No necesito ese amor. No es amor si no me respeta. Suleyman. Suleyman. Aquí estoy, Hurrem. Aquí. Aquí. ¡Gracias! 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 Espera, dime. ¿Estás bien? Increíble. El sultán me curó. No me dejó ni por un minuto. Estás aún más hermosa. ¿No era hermosa antes? El sultán cuidó de mí y me trató con mucho afecto. Dime, ¿cómo está todo aquí? Maide Bran está mal. Llora todo el tiempo por el aborto y la pérdida del hijo. El sultán la regañó mucho. ¿La regañó? ¿Cómo? Él le gritó y estaba furioso por lo que te hizo a ti. Ha permanecido en su habitación desde entonces. La cuida todo el tiempo. Como si yo no fuese parte de su vida. Creo que debes agradecer que aún estás aquí. Me dijo que no quiere ver tu rostro nunca más. ¿Te hubieran transferido al palacio de Beyazid? Desobedecí sus órdenes y aún así no estás complacida. Deberías cuidar de tu hijo, rezar, hacer el bien y ser más paciente. Esa mujer me arruinó. Me quitó lo que más quería. No trajo nada más que desgracia. Y si no muere, es capaz de lastimar a todos, créame. Es suficiente, Maidebrán. No me enloquezcas. Ve y cuida de Mostafa. Piensa en ti misma y olvídate de ella. Tienes obligaciones que no debes ignorar. Señorita Hurrem, Su Majestad el Sultán Suleyman ha enviado un cofre de regalos. Mira eso. Mira eso. Envíe el cofre a mi habitación. María. Ven conmigo. Vamos a ver los regalos de Su Majestad. Quiero que armes una tienda. Armaré dos tiendas para ti y para mí. ¿Cómo van los preparativos? Todo está casi listo. La fábrica terminó de hacer el cañón de dos partes y aguarda su inspección, Su Majestad. Bueno, ¿qué esperamos entonces? Debe haber espías por todas partes. Se mueren por saber cuál será el objetivo y cuándo empezará. No sabrán nada, señor. Lo sabrán en unos días cuando envíen el equipamiento. Pero, armaremos dos tiendas. La primera, en Oscudar al Este. Y la segunda, en el Parque Dagut Pasha, en el Oeste. Así es, Este y Oeste. Se volverán locos. Castillo de Buda, Hungría. Disculpe, Su Majestad. ¿Acaso no dije que no quería que me molesten? Discúlpeme. Pero recibimos información muy importante del embajador de Venecia en Constantinopla. Los otomanos declararon la guerra. Quieren una guerra contra nosotros. Hasta ahora no se sabe contra quién será, pero el embajador dice que es probable que vengan por nosotros. Los otomanos solo deciden. Nunca implementan. Pero si decide declararnos esta estúpida guerra, haré que se arrepienta de haber nacido. Haré que sea un ejemplo para los otomanos. Para que nunca lo hagan otra vez. Este castillo será su tumba. Vete, Andra. Vete. Vamos. ¿Cómo te convertiste en musulmana? Primero debes recitar la shahada. Soy testigo de que no hay otro dios que Alá. Y que Mahoma es su mensajero. Y si sale de tu corazón, ya te convertiste. Después de eso, aprendes los pilares. Toma esto, María. No, Hurrem, es tuyo. María. Tómalo. Eres mi única amiga aquí. Mereces más. Gracias. También eres mi única amiga. Y esto también. Gracias. Este palacio será mío algún día. Todas las concubinas se arrodillarán ante mí y obedecerán mis órdenes. Todas estarán a mi servicio. Y tú estarás a cargo de ellas. Habla, Nasu. Su majestad, este cañón es más poderoso que cualquier otro cañón en el mundo. Ya lo veremos, Nasu. Unan las dos partes y lo veremos. Rápido. Muy bien, vamos. Vamos. Vamos, Kéz. Vamos. ¡Fuerza! 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 El sultán Suleyman pidió mi presencia. Con su permiso. Ahora no, Hurrem. Te llamaré más tarde. El sultán está ocupado. Hurrem, ¿ya está acá, Ibrahim? Se lo dije. El sultán mandó a llamarme. Ven conmigo. ¡Fuerza! ¡Fuerza! Me dice, ¿qué sucede, hija? He notado que no eres tú misma últimamente. ¿Qué te está afligiendo? Estoy bien. Ven aquí, hija mía. No hablamos hace tiempo debido a los problemas en los aposentos. Muchas mujeres enviudan jóvenes. Es su destino. Pero no es el final. Debes olvidar tu dolor y pensar en tu futuro. La vida no espera. Una mujer hermosa como tú es el sueño de muchos hombres. ¿Por qué deberías vivir sola entonces? Tengo la esperanza de conocer a tus hijos antes de morir. Le prometí a Mustafa leerle un cuento para dormir. Él debe estar esperándome. Bien, hija mía. Ve a leerle el cuento. Pero piensa en lo que hablamos. Su Majestad. Daye, note bien todo el día. Sé que estás ocupada. Pero trabajas demasiado. Estoy bien con eso. Pronto cambiará a Su Majestad. Pero... El problema es que Hurrem se recuperó. Y regresó a las viejas costumbres. Es arrogante. Y dice que será la dama de este palacio y que todos serán sus sirvientes. Tratar bien a los esclavos los hace rebeldes. Una vez que Suleiman termine esta campaña, haré que la expulsen. Ni siquiera él mismo. Ni siquiera Suleiman podrá recuperarla. Mira el mapa, Hurrem. Este es el río Tona. Nuestra flota pasará por aquí. Y seguiremos por esta línea hasta que lleguemos aquí. Donde nos posicionaremos. Y este será el campo de batalla. Pero la muerte será tu compañera. Las batallas. Y la matanza. Muchos morirán. Y las familias destrozadas. No lograremos la victoria si pensamos así. Saca de tu cabeza esos pensamientos. La guerra es la ley de la muerte. Al fin y al cabo yo no inventé la guerra. El hombre va a la guerra para sobrevivir. Y seré el más fuerte de todos. Por eso necesito izar mi estandarte por sobre el de mi padre, el Sultán Selim. Su Majestad, usted es todo lo que tengo. No tengo familia. Ni amigos. Si no regresas a salvo, podría... Te prometo que regresaré a salvo. Es una promesa. Pero quiero que reces por mí cada día. Alá, te ruego tu perdón. Cometí un grave error al desear no tener un hermano. No fue en serio. Debes estar enfadado. Si tengo un hermano, prometo amarlo. Lo cuidaré porque será muy joven. Deseo que mi padre siempre me ame. Y no quiero que mi madre llore. Alá, oye mi rezo. Mustafa, ¿no tienes sueño? Sí, pero no iré si no duermes conmigo. Ven con tu madre. Vamos a la cama, ¿sí? Vamos a la cama, ¿sí? No me deje. Ibrahim, me aguarda. Duerme, no tardaré mucho. Pero quiero que te quedes aquí. Hurrem no quiere estar sola. Eso es nuevo. Tengo muchas cosas que hacer. Me voy. ¿Ibrahim es más importante que Hurrem? No me digas, ¿estás celosa? Así es. Porque él pasa mucho más tiempo contigo. Te vas a tener que acostumbrar. Su Majestad, Farhah Pasha llegó desde Damasco y fue a Kayseri. Y el ejército está en alerta en caso de alguna amenaza de Shah Ismail o de cualquier enemigo potencial. Nuestros magistrados en Egipto, Damasco y Diyarbakir han hecho cumplir la ley. Esto nos ayuda a ir a la guerra contra Europa de forma segura. Nuestros magistrados a lo largo de la campaña recibieron orden de reparar los caminos y puentes y de brindar lo necesario para nuestras tropas. Tenemos provisiones, 30,000 camellos, ovejas y vacas. Su Majestad, 15,000 soldados están listos para marchar desde Roma a Ley. Se unirán a nuestra campaña en Aderna. Que Farhah Pasha se nos una en Roma a Ley. Agnet Pasha, ve a Aderna y supervisa la formación de las tropas. Qasim Pasha, el estado estará bajo su cuidado hasta nuestro regreso. Su Majestad, prometo hacer mi trabajo al máximo de mis capacidades, se lo aseguro. Su confianza me honra. Rezo para que Allah esté con usted y lo proteja. Señor Tomaso, ¿cómo está? Estoy bien y espero que usted también lo esté. Estoy muy bien. Se dice que están montando una tienda en el distrito de Dagud Pasha y otra en Uzkudar y que el sultán aún está en su palacio. En ese caso, ¿cuál es el destino del ejército? Es confuso. No se ha filtrado nada desde el palacio, señor. Nadie dice nada. El sultano Imposito. Gioca con nosotros. La parte de los Isis. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La parte de las isis. El Sistema ¿Qué sucede? ¿Tienes un problema? Sí, tengo un problema. ¿Cuál es? Asumo que yo lo soy. ¿No has notado que has pasado mucho tiempo con el sultán? Mucho tiempo. Y creo que es suficiente, Ibrahim. Oye, Hurrem, soy el esclavo, el hermano, su amigo y la mano derecha del sultán, ¿comprendes? También estoy a cargo de su pabellón. Nunca olvides eso. Y nunca olvides tu propio nivel. Ni tu clase. Te mostraré mi verdadero nivel, clase y valor. Ya verás, Ibrahim. ¿Hurrem? ¿Aún estás en la cama? Lo estaba esperando, Su Majestad. ¿Cómo puede dejarme? No, no llores. No me gusta ver tus ojos con lágrimas. Debo llorar hasta que me salgan. Te irás y entonces moriré. No, tú no morirás. Lo tienes prohibido mientras yo viva, ¿entiendes? No puedes. Me enamoré y mi corazón volvió a latir, si solo supieras ahora cuánto te amo. Alá respondió a mis pregarias y recompensó mi paciencia. Ahora ya soy el prisionero de tus ojos. A ti te acompañaré con amor como adversaria. A ti te culparé cuando a mi amada me culpe. A ti te acompañaré con amor como adversaria. La sultana a ti se le envía este pañuelo. Desea que lo lleve consigo. Envíele saludos de mi corazón a la sultana. Dígale que mantendré mi promesa y triunfaré. Este pañuelo estará cerca de mi corazón y lo vigilaré con celo. La sultana a ti se le envía este pañuelo. La sultana a ti se le envía este pañuelo. La sultana a ti se le envía este pañuelo. La sultana a ti se le envía este pañuelo. La sultana a ti se le envía este pañuelo. La sultana a ti se le envía este pañuelo. La sultana a ti se le envía este pañuelo. La sultana a ti se le envía este pañuelo. La sultana a ti se le envía este pañuelo. La sultana a ti se le envía este pañuelo. La sultana a ti se le envía este pañuelo. ¡Gracias! 18 de mayo de 1521 Está aquí el sultán Suleyman Rezo para que logres la victoria y regreses a salvo Después de abandonar el palacio, colocaré la piedra angular para el altar y mezquita de mi difunto padre Lanzaré la campaña inmediatamente después Así es Y si no regreso Mustafa, mi hijo, me sucederá Este es Mustafa, el campeón Padre, quiero ir a la guerra contigo Puedo vencerlos a todos con mi espada Claro que lo harás, pero cuando seas grande Mustafa, conquistaremos muchos países juntos Pero por ahora no seas travieso y estudia Pero no me gusta, quiero la guerra La celebración ha comenzado Debo irme Hijo mío Recen por nuestra victoria Enrago Debo irme Debo irme 11 de maravilla stoffarring Suscríbete Hijo mío Sentir Ox Besa Y Enrago Aller Ad Su At ¡Gracias! 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 Constantinopla nunca había visto una celebración tan grande. Las calles estaban repletas. Parece que los otomanos están deseosos de ir a la guerra y lograr la victoria. El ejército es grande y bien organizado. El sultán Suleiman quiere eliminar a Hungría. Han hecho un juramento. Que los otomanos se vengarán del rey Luis II. Yo, Suleiman, soy el décimo sultán del Imperio Otomano. Gobierno los afávidas, los mamelucos de Egipto y los abasidas. Siria, Palestina, Giaz, la seda y la ruta de las especias. Soy el décimo sultán, gobernador de los mares y los desiertos. Gobernador de los países y sus súbditos. Todos se arrodillan ante mi grandeza. Yo, Suleiman, juré que conquistaría el este y el oeste. Las historias de mis victorias serán contadas por todos. Mi nombre aterrorizará a todos. Juré que regresaría de mi campaña a salvo, con estandartes de victoria sostenidos en lo alto para mi pueblo. Regresaré victorioso para sostener a la mujer que amo. Regresaré por ti, Hurrem. Regresaré por ti. CC por Antarctica Films Argentina